el ejercicio número 8 ejercicio número 8 en la letra bueno me piden dividir entre 5 vamos con la técnica en este caso 24 vamos a ver entonces tenemos acá 24 entre 5 la técnica nos indica que tanto el numerador como el denominador vamos a multiplicarlo por 2 de acuerdo usted sabe que 24 por 2 es 48 5 por 2 10 48 entre 10 exacto 4,8 132 usted sabe 132 por 2 sobre 5 por 2 multiplicando tanto el numerador como el denominador dividiendo dividiendo exacto letra C 1344 del mismo modo multiplicamos por 2 al denominador al denominador también por 2 y esto es igual 2688 dividido entre 10 ahora usted ahora usted divida y se va a dar cuenta que el resultado es 268,8 listo alumnos cualquier consulta me hacen llegar al whatsapp para poder coordinar un horario y responder sus dudas que no 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 no